La abuela siempre dijo que a veces la cura es todo el que la enfermedad. Gracias a la heroína siempre hubo dinero para mí, la doña y los nenes. Pero la heroína destruyó a mi madre. Gracias a la heroína tuve mi primer carro. Pero por culpa de ella nunca tuve un hogar socio. Por culpa de ella mi mamá murió de HIV positivo, pero en cambio yo aprendí a redactar la calle a la perfección. Y mis fanáticos me reconocen y dicen que yo soy un salvaje. Tu sabes que es lo que pasa cabrón, que aquí la película nunca cambia. Aquí lo que cambian son los personajes. Te queda cabrón el front ese. Pero sabes que, que cada vez que yo salgo hablando los colores te los despinto. Oye, y no estoy rafiando que es algo distinto. Lo que hago es hablar un par de mierda en todos los instros. No te caigo bien mamabicho, pues no me mires si yo no te miro. Siempre estas diciendo que eres calle, pero tu no das ni un tiro. Lo que hace es mencionar un par de nombres y pasarles el balón. Los míos están matando la liga, tu no ves la noticia cabrón. Yo siempre ando ready, esto es hasta que Dios diga. Abajo me cuida la gloss, Dios me cuida desde arriba. Que siga el vacilón, el rankeo hasta que me muera. Muchos quieren que me caiga, pero es cuando Dios quiera. Socio, porque no es lo mismo montarte pa' mirar que montarte pa' tirar. Si hay viento, papito, no salgas pa' la calle en traje. Porque no va a haber excusa que valga después que te baje. Solo son polos negativos y positivos. Y tú quedas vivo depende la manera en que lo trabajes. Me encanta el maleanteo y siempre tengo cosas en la mente. Un consejo, vívetela. Después sientas de escribir sin filtro, sin lente. Y verás que lo que habla se siente. Lo que habla se siente. No me romques Jotedo, si tú eres un bobolón. No más de cuatro, ni de chique, tampoco de gros. Que nos rodea. Yo te sesgo y plop, plop. La chave we plop, plop. Y tan plop, 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 plop. No te romques Jotedo, si tú eres un bobolón. No te sesgo y plop, plop. No te sesgo y plop, plop. La chave we plop, plop. Y tan plop, plop, plop. Y tan plop, plop, plop. Llamo a PES, baja el ticket de las tapas amarillas. Pon, vamos a matarnos, pa' pasearlo en carretilla No me ronques, jodidor, que tienes nombre y tienes cría Lo mío lo hago cría, te meto a plena en tu vida Chao, pastor, gastando tickets de todas las esquinas Mientras yo me doy mi lujo, tú lo ves en las vitrinas Tú sueñas ser como yo, quieres tener lo que yo tengo O sea, buscarte el peso, así no te mantengo Como perro realengo, sin collar y sin cadena Sin cojones a mí me tiene cumplir una condena Esta vida es así, el que está ready pa' lo que sea Mil amigos, si es mujer y siempre alguien te sequeja Dice, no te dudas, lo tuyo te aplazo ya Dice, no te dudas, lo tuyo te aplazo ya Ni que ronques, jodidor, si tú eres un bobolón No más te cuadres, ni de tickets, tampoco de glock Yo te sete, we block, block, la chamba, we block, block Hey, block, 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 block No me rompes jodidor si tú eres un bobolón No más te cuadres, ni de tickets, tampoco de glock Yo te sete, we block, block, la chamba, we block, block, block Hey, block, 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 block Blah, 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 bah, piña dormir sin sueño Oye, si no te la voy a derretir, yo ni te la enseño Con nosotros no, cabrón Nosotros no le gafiamos a nadie, brinco Oye, te queda, cabrón, toda esa película del circo Pero diga a los payasos tuyos Que aquí ni es maya, pues si vayan una maroma Aquí nosotros caminamos por Norinco Los dos en pato, y si la saco y la supo de cine Más full, como eso el teatro Kendo Caponi Oye, the ghostwriter is coming Los del momento Pacho Cirilo El Frontu Oye, sinfónico Fender O mi corchea Luyan, el ramo de oro Oye, porque nosotros somos los burros Y tú estás cogeando